El otro puntito es, a propósito de anuncio del presidente en su discurso, mire, aquí tenemos el hospital materno infantil en Juana Mende, hospital municipal de las Lagunas en Misibón, hospital Bávaro Verón, Punta Cana, hospital El Seibo, doctor Teófilo Hernández, hospital municipal de Michie, hospital doctor Aristides y Ayo Cabral de la Romana, el hospital municipal doctor Pedro María Santana de los Llanos, el hospital municipal Quisqueya, el hospital regional universitario San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís. Esos nueve hospitales, el presidente de la república en el 2022, inicio del 22, dijo que iban a ser inaugurados al finalizar el año. ¿El del 22? Sí. ¿En qué año estamos? Estamos en el 23, presidente de la república. Y de esos nueve hospitales señalados, hay siete que no se ha dado el primer Picasso, presidente. Eso, usted tiene que revisarlo, presidente. Porque un presidente de la república no puede, bajo ninguna circunstancia, anunciar obra y que queden en el aire, presidente. Porque eso le hace daño a su gobierno. Pero déjame... A la imagen de su gobierno. Sí, pero déjame preguntarte. Porque en esas comunidades hay gente, hay municipios que están esperando la realización de esa obra, presidente. Entonces yo creo que en esa dirección, presidente, si usted anunció que iba a inaugurar o que iba a poner en servicio un hospital en una comunidad y un año después usted vuelve y hace ese anuncio, entonces, presidente, su propuesta podrían estar cayendo en el vacío y la gente podría darle la espalda a esas promesas suyas. Y eso, para un gobierno, eso es peligroso.